Pero Hace tiempo que vivo con ella Pero siempre vivimos peleando No comprendo yo no sé por qué Si en el fondo nos estamos amando El dolor que yo llevo en mi pecho Es tan grande que me está matando Y ahora yo me pregunto por qué Todo esto que nos está pasando no sé ¿Por qué señor? ¿Por qué la vida nos hace tanto mal? Dime si es que Alguna culpa tenemos que pagar Pero Ay pero Ay te dije que bastaba lindo Porque soy dueño Nos sentamos con gusto a hablar De todo lo que nos está pasando Abrazados con ganas de llorar De repente salimos discutiendo Esto es algo sin explicación Si en el fondo nos estamos queriendo Yo me siento tan triste mi amor Que de noche ya no me da sueño Yo no sé Ay mi señor Baja del cielo y dime qué voy a hacer Si ella no está Dejo la vida quisiera perder Pero Pero Ay pero Pero Y por qué Dios mío dime, ¿cuánto problema en esta vida? Y por qué Dios mío dime, ¿cuánto problema en esta vida? Gracias por ver el video.